Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Kdushipahue, Bumpamañan, esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía. Iniciamos con una noticia que se presentó este fin de semana en donde se vio envuelto al parlamentario de la oposición, Wilfred Bezaril, quien estando bajo los efectos del alcohol, condujo su auto y ocasionó un accidente. La situación es que ninguna persona debe conducir embriagada y más él en su posición como parlamentario y como empleado público. El punto espinoso del caso es que el parlamentario después de cometer el accidente, dejó a las personas del otro auto heridas y sin esperar a la policía, tal como dicta la ley. El parlamentario de MEP, Wilfred Bezaril, el fin de semana que pasó se vio envuelto en un accidente en donde el exceso de alcohol, por su parte, le hizo una mala jugada y lo introdujo en un accidente de tránsito que dejó a varias personas heridas. El señor Bezaril, después de ir a un centro nocturno y con los efectos del alcohol, condujo su auto, el cual aún tiene el número de placa viejo, hasta la rotonda de paradera, en donde en una mala pasada ocasionó un accidente estrellándose frente a un auto que estaba delante de él. Otro incidente que se le suma a este es que el señor Wilfred no esperó al cuerpo policial, como lo indica la ley, cuando se ve envuelto en un accidente, sino que se fue dejando a los otros pasajeros del auto heridos. En este momento la situación es que cualquier persona del común, cuando combina alcohol y gasolina, es penalizada con multas, trabajos sociales y hasta puede perder su licencia de conducción. Pero al tratarse de un parlamentario que supuestamente vela por la integridad y seguridad de la comunidad, el trato debe ser aún más pesado. Es por esta razón que este tema se está discutiendo dentro del parlamento para ver qué tipo de sanción se le perpetrará al parlamentario Bezaril. Y la oposición venezolana tuvo una gran movilización nacional el día de hoy, cuando se cumple exactamente un mes del inicio de las protestas que dejan ya 22 muertos. El presidente Nicolás Maduro insistió que está en marcha un golpe de Estado y hoy la emprendió contra los cuerpos de policía municipales. Nuestra corresponsal Beatriz Adriana tiene los detalles. Hola, muy buenas tardes. Aquí en Venezuela el gobierno nacional ha dicho que los cuerpos de seguridad municipales y estadales están permitiendo las llamadas guarimbas y protestas. Sin embargo, estos cuerpos de seguridad afirman que están cumpliendo con la ley y con la coordinación policial necesaria. Quien hizo la denuncia fue el ministro de Interior y Justicia. Aseguró que los policías municipales han colaborado en algunas regiones con las protestas conocidas como guarimbas. Pero el director de la policía de Chacao, el municipio de Caracas, donde se han registrado más manifestaciones, niega esas acusaciones. Nosotros cumplimos con el trabajo que corresponde a la policía municipal. Hemos practicado detenciones de más situaciones en el municipio y se presentan 400, 500 personas a la vez. No tengo capacidad operativa ni los equipos necesarios para poder replegar y poder aperturar la vía. El director de Polichacao asegura que sus hombres actúan en coordinación con el órgano rector del servicio de policía, adscrito precisamente al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Nosotros mantenemos estrecha comunicación con el Bicipoli, con el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y les mantenemos informados. Al igual que con la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Miranda, tenemos estrecha comunicación e informamos. En Chacao hoy se observan despejadas las vías. La Guardia Nacional custodia la zona y el servicio de limpieza municipal remueve los restos de las barricadas que han dejado las protestas de estos días. Hasta el momento, dos alcaldes de Caracas han sido denunciados ante el Tribunal Supremo de Justicia por presuntamente colaborar con las protestas. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Atención que el cuerpo policial de Aruba está buscando a un fugitivo de origen dominicano llamado Daniel Brito Pineda, quien huyó de la guarda costera recientemente. La policía hace un pedido a la comunidad para si alguien sabe de su paradero, avise de inmediato a las autoridades competentes. Daniel Brito Pineda, nacido en República Dominicana el 21 de agosto de 1989, estaba en la guarda costera por un control, pero cuando tuvo la oportunidad de darse la huida, salió inmediatamente del lugar. De inmediato se inició una búsqueda, pero sin mucho resultado. En relación a esto, el cuerpo policial de Aruba le pide a la comunidad para que colaboren con cualquier información de esta persona si se sabe su paradero. Para que por favor llamen al 583-9065 o a la línea anónima de la policía 11141 y den información. Es importante para la guarda costera poder lograr detener a este individuo nuevamente, ya que obviamente permanece en la isla sin un permiso válido. Una supuesta banda de proxenetas fue desarticulada en Honduras, la cual era dirigida por un estadounidense que huyó de este país pero fue capturado. Según los encargados de la operación para engañar a sus víctimas, el extranjero contrató a Juan Ángel Velázquez, quien se hacía pasar como sacerdote. Después de una intensa investigación, una supuesta banda de proxenetas que operaba en Comayagua fue desarticulada, misma que era dirigida por un estadounidense que fue capturado en su país de origen. Según los encargados de la operación, él junto a un hondureño de nombre Juan Ángel Velázquez, quien se hacía pasar como sacerdote, engañaban a menores a quienes mantuvieron por largos días en una casa propiedad del extranjero. Estos individuos iban a reclutar niñas de 11, 12, 13 años en los departamentos de Lloro, Santa Bárbara y La Esperanza, con el fin de abusar sexualmente de ellas. Vale la pena mencionar que este individuo, Juan Ángel Velázquez, se hacía pasar como un sacerdote, quien casaba ficticiamente a estas niñas con este norteamericano, quien a la vez, este individuo pues también les decía a las niñas de que era de religión islámica, el cual pues se permitía tener hasta 10 esposas. Las víctimas eran celosamente resguardadas con tecnología de punta en una habitación impenetrable. De tal manera que este individuo, el norteamericano Riene Christopher Glenn, había construido una casa en donde mantenía relaciones sexuales con cinco niñas, estamos hablando de 11, 12, 13 y 14 años. Varias de las jovencitas afortunadamente fueron recuperadas y se da seguimiento a otras víctimas. Para 11 Noticias, Clelia Cárcamo. El futbolista del River Plate, Jonathan Favro, fue asaltado en la madrugada del martes por una banda integrada por seis delincuentes que irrumpió para robar en su casa, donde festejaba el cumpleaños de su madre con familiares y su pareja, la modelo, la Risa Riquelmi. Una entradera violenta sufrió el jugador de fútbol Jonathan Favro, junto a su novia, la modelo, Larisa Riquelmi, sus hermanos y sobrinos en el cumpleaños de su mamá. Todo ocurrió una y media de la madrugada en la vivienda ubicada en la calle Cochrane, al 2966. Nosotros estábamos esperando a Jonathan, de repente abrieron la puerta y aparecieron y pensábamos que eran amigos, y no, bueno, ya todos armados, nos empezaron a maltratar y no entendíamos nada. ¿Estaban encapuchados? ¿Cuánto tiempo estuvieron en el... Una hora. Favro y sus sobrinos fueron brutalmente golpeados y amenazados con armas blancas. Los seis delincuentes, encapuchados, querían dinero. Mi nene tiene síndrome de Down y le pegaron una trompada en la cara, cuatro años. ¿Y a su hija también le pasaron el cuchillo? Sí, sí, también, le querían cortar los dedos de los pies. Si bien la familia cree que fue un robo al voleo, los investigadores no descartan que los delincuentes sabían de la reunión a la que asistiría el jugador de fútbol de River y la selección paraguaya. Su novia, Larisa Riquelme, simuló estar embarazada para que no le hagan daño. Querían hacer cualquier cosa, realmente ya no... Mucho tiempo estuvieron, buscaban plata, no creían que no había plata, en fin. ¿Todos eran igualmente violentos? ¿Alguno hacía el rol de estar más tranquilo? No, no, todo en la misma, todo en la misma, con cuchillas grandes, armas, de todo, increíble. Y se llevaron todo lo que se pudieron llevar, desde cámara, todos los teléfonos, plata, lo poco que teníamos en joya, todo. Todos armados, señor. Todas las llaves de los autos y todo. Atención que desde las 12 de la noche de hoy, 12 de marzo, el precio de la gasolina sobre la canasta familiar tuvo un alza de 6 centavos sobre el precio del barril. De esta forma, el precio del producto petrolero quedará de la siguiente forma desde hoy. Gasolina, 226.3 centavos por litro, plus 6 centavos. Diesel, 208.1 centavos por litro, plus 3.04 centavos. Kerosene, 200.15 centavos por litro, plus 3.0 centavos. La Armada de República Dominicana apresó a 12 cubanos en momentos que se disponían a zarpar en una embarcación desde las costas del Mar Caribe, en las proximidades de Juan Dolío, San Pedro de Macorís, con destino a Puerto Rico. María Lacamallo no tiene los detalles. El grupo se disponía a zarpar a bordo de esta embarcación tipo Zodiac, de 17 pies de eslora, con destino a Mona o Monito, islas de Puerto Rico. Durante la operación fueron ocupados seis chalecos salvavidas, dos carrafones de gasolina, un motor fuera de borda, celulares y un vehículo. Entre los viajeros ilegales figuran tres mujeres y nueve hombres. Dos de ellos, Ángel Oscar Abueye Valdés y Joan Manuel Jiménez Hernández, fueron identificados como organizadores de estas acciones ilícitas. Dentro de los detenidos figuran los nombrados Abueye y Joan, ambos nacionales cubanos, quienes fueron identificados como los organizadores del referido viaje, quienes venían dando seguimiento hace varios meses por parte de una red que se dedicaba al tráfico ilícito de nacionales cubanos. El arresto se llevó a cabo gracias al intercambio de información entre la Dintel de la Policía Nacional y la División Naval de la Armada Dominicana M2, organismos que daban seguimiento a una organización criminal que gestiona la salida de los viajeros desde Cuba con destino a la República Dominicana para luego seguir hacia Puerto Rico. Con estos últimos sometimientos, en los 18 meses que llevamos, van 97 capitanes y organizadores de viajes ilegales sometidos por la institución, por violación a la ley 137-3 sobre tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas. De estos sometimientos, a 96 le han impuesto medidas de coerción 32 consistentes en prisión preventiva. El grupo de cubanos será depurado y posteriormente enviado a la Dirección General de Migración. Mariela Camaño, Noticias S&N. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.